El plato fuerte es el oro de Cardeña. Eso es un plato que ya por naturaleza se está creando como lo mejor que hay en todas las zonas del lechón. Hay lechones que es blanco, que es muy bueno, asado de más, pero el lechón ibérico de Cardeña solamente se hace con aceite de bien de girasol, porque el de oliva tiene mucha fuerza, pero se le echa un chorrocito de aceite de oliva para que tenga más fuerza y se quede mejor. El lechón tiene que, principalmente, que tenga buena calidad. Si el lechón no tiene calidad, podemos borrar todo lo que estamos hablando. Fundamentalmente, partirlo diariamente. O bien partirlo a mano o partirlo a máquina según el trabajo que tenga o las prisas que tenga. Luego el lechón se sala, se le echa su sal gorda, una horita antes aproximadamente, se pone el aceite al máximo, el aceite tienes que ponerlo al máximo para que tenga consistencia la fuerza que tiene el aceite, porque si no, no puedes hacer nada. Entonces, echamos el lechón, empieza a hervir, no hervir, empieza a hervir el aceite prácticamente. Y luego ya, cuando llevamos un poquito de rato, porque cuando el aceite se va enfriando, hay que levantarlo, se va levantando y se espera unos minutos para que el aceite vuelva a coger su temperatura. Cuando ya está a su temperatura normal, que será unos 350 grados aproximadamente, se mete otra vez el lechón en el aceite y ya pega el fogonazo fuerte que tiene que tener el lechón. Aparte de eso, también hay que ver que el lechón tiene esas cualidades, que lo cría. Y cuando tienes mucha cantidad de gente, entonces sí hay que darle un golpe antes, sacarlo y volver a hacerlo. El aceite siempre tiene que ser muy bueno. Si lo haces en casa, lo mejor es hacerlo con aceite de oliva. Pero si lo haces en restaurantes y bares, no se puede hacer porque sería, aparte de costoso, tiene que ser que tenga una mezcla para que no se ponga negro y el aceite tiene muchas propiedades y entonces la carne coge todas las propiedades del aceite. Es decir, hay que mezclarlo, pero siempre con aceite bueno de oliva. Del Valle de los Pedroches sí puede ser mejor, sino también de la campiña que está más al lado. Gracias. Gracias.